Los compañeros y colegas, pero pues ya son las 12 y vamos a empezar. Bueno, pues tengo el gran gusto y el honor de presentar, no al doctor Adolfo Sánchez Vázquez, sería un absurdo, sino presentar este ciclo de conferencias que generosamente el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, maestro emérito de nuestra universidad por nuestra facultad, va a iniciar el día de hoy y se continuará durante cinco sesiones en las próximas semanas, hasta el primero de octubre, sobre estética, de la estética de la recepción a la estética de la participación. Quisiera un poco subrayar la importancia de este tema en la historia intelectual del doctor Adolfo Sánchez Vázquez. La semana pasada la Universidad de La Habana le otorgó el doctorado honoris causa, con lo cual creo que es el décimo doctorado honoris causa que recibe el doctor Sánchez Vázquez y vendrán otras decenas seguramente en los años venideros. Pero ahí tuvimos oportunidad de escuchar al doctor Sánchez Vázquez sobre la importancia del tema de la estética. Este tema fue el detonador de una reflexión teórica que cuestionaba las insuficiencias y errores del marxismo ortodoxo y dogmático, sobre todo en la experiencia de la Unión Soviética. Y nos decía el doctor Sánchez Vázquez la semana pasada en la Universidad de La Habana, que fue precisamente la Revolución Cubana y toda su perspectiva del arte, entre otras experiencias históricas, lo que motivó, propició esta reflexión sobre la estética marxista, que sin lugar a dudas, desde el punto de vista de muchos de nosotros, es una de las grandes contribuciones dentro del marxismo y dentro de la estética del doctor Sánchez Vázquez. Como ustedes pueden ver, este programa es un programa amplio que involucra toda una revisión de las corrientes y perspectivas más importantes de la estética del siglo XX, del siglo XX y culmina con un énfasis en su propia propuesta de la socialización de la creación. Bueno, esperemos que este libro, perdón, que estas conferencias pronto se conviertan en otro libro más sobre estética del doctor Sánchez Vázquez, al igual que las conferencias sobre ética y política que nos hizo favor de exponer el año pasado por estas fechas, también se conviertan en otro libro del doctor Sánchez Vázquez. Quiero agradecerle profundamente a Adolfo Sánchez Vázquez su generosidad para… No obstante, el cúmulo de pendientes de seguir escribiendo que tiene, como estos textos que acabamos de mencionar, su biografía intelectual que realmente esperamos y le rogamos que escriba, además de la cantidad de compromisos internacionales que tiene, se dé tiempo el doctor Sánchez Vázquez para este ciclo de conferencias de nuevo en este año en su Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias, querido doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Hoy, después de la introducción correspondiente, versará sobre los antecedentes y fuentes de la estética de la recepción, fijando la atención sobre todo en estas teorías que van a influir más directamente en la estética de la recepción, o sea, las de Román Ingarden, Jan Mucarovsky y Hans-Jörg Gadamer. La praxis artística o el arte como actividad práctica creadora específica o como una forma peculiar de trabajo, pero de trabajo creador, desemboca en un resultado o producto la obra artística destinado a ser usado o consumido en el proceso también específico que llamamos recepción. Tenemos, pues, en el arte dos procesos que podemos distinguir claramente, el de la producción y el de la recepción. En el de la producción hay que distinguir, a su vez, el sujeto de ese proceso, el artista, y su producto, la obra de arte. Y en el proceso de uso, consumo o recepción, tenemos que tener presente a otro sujeto, el lector, espectador u oyente, según el arte de que se trate y que en términos aplicables a toda forma de praxis artística, llamamos receptor. Podemos hablar, por tanto, con referencia a toda ella, de una tríada o triángulo constituido por el sujeto, productor o creador, el producto u obra artística y el receptor. Cualquiera que sea la doctrina estética que tengamos a la vista, ha de admitir esta relación tripartita, aunque varían los nombres de los términos de ella. Así, por ejemplo, la teoría que caracteriza al arte, sobre todo como medio de comunicación, habla de la relación entre el emisor de un mensaje, que sería el sujeto artístico, el vehículo de este mensaje, que sería la obra de arte, y su reflector. Y aunque esta doctrina introduzca en esta relación otro término, como el de código, conforme al cual se produce y se capta el mensaje, la tríada fundamental mencionada se mantiene como se ha mantenido en las diversas doctrinas estéticas que históricamente se han sucedido hasta nuestros días. Sin embargo, hay que admitir también que a lo largo de la historia del pensamiento estético, la atención que se concede a cada uno de los términos de esa relación tripartita, ha sido desigual y por lo que toca a uno de esos términos de esa relación, o sea, el reflector, esa atención no sólo ha sido desigual o secundaria, sino incluso inexistente. Así lo demuestran las estéticas que centran su atención en el sujeto creador, el artista, como son las estéticas románticas, psicologistas o sociologistas. Pero también lo prueban las estéticas que sólo atienden a la obra autónoma, desprendida de sus condiciones de producción y de recepción, como sucede con las estéticas inmanentistas del tipo de las formalistas, estructuralistas u objetivistas. Ni unas ni otras toman en cuenta al receptor o al proceso de recepción y cuando las estéticas románticas, psicologistas, se ocupan de él, le asignan un papel pasivo, ya sea en estas estéticas el de reproducir las intenciones, proyectos o la personalidad del autor y, por tanto, lo que le interesa es lo que de todo esto, lo que del autor se exterioriza o expresa en la obra. O también captar las ideas del autor como parte de la ideología dominante en la sociedad, en las estéticas sociológicas. En cuanto a las estéticas inmanentistas, el papel que se atribuye al receptor es el de reproductor de lo que la obra encierra, de su contenido, de su significado o de su estructura o forma de ella. Así pues, en unas y otras estéticas, el papel del receptor de la obra se caracteriza por su pasividad. Este papel pasivo que el pensamiento estético asigna al receptor desde sus orígenes cuando no lo ignora por completo, se consagra, sobre todo, en la modernidad, al concebirse la obra de arte con una autonomía absoluta, como un fin en sí, rompiendo de esta manera con la concepción que ha inspirado el arte que se ha practicado en la premodernidad o fuera de occidente. O sea, la concepción del arte como medio o instrumento al servicio de un fin exterior, ya sea mágico, religioso, político, etc. Tal es la concepción del arte que se manifiesta, por ejemplo, en las pinturas murales prehistóricas, en un altar medieval, en una escultura azteca o en una máscara africana. En la modernidad y sobre todo desde el siglo XVIII, la obra de arte se concibe como un objeto autónomo o como aquello que por su belleza o forma, sin interés o fin exterior alguno, es, como dice Kant, digno de ser contemplado. La contemplación es, en consecuencia, la actitud adecuada ante la obra de arte autónoma, es decir, desvinculada de cualquier interés o fin externo a ella, o sea, al margen de sus orígenes o condiciones de producción individuales o sociales. Así pues, a la autonomía de la obra corresponde su recepción contemplativa y el lugar apropiado para su contemplación es una institución que surge también en la modernidad junto con esta concepción de la autonomía del arte y esta institución es el museo. En él, en el museo, solo entran las obras de arte dignas de ser contempladas y eso es el museo hasta nuestros días, pero en él no solo entran las obras artísticas producidas con la finalidad estética de ser contempladas, sino también las obras premodernas o no occidentales que no fueron producidas con esa finalidad sino con otra que hoy consideramos una finalidad extraestética como la mágica, la religiosa o la política. Y cuando están en el museo, ¿qué nos hace situarnos ante ellas? Ciertamente, no para practicar un rito mágico o religioso o para compartir o rechazar su función política, sino pura y sencillamente para contemplarlas. Y a ello se va no solo al Museo de Antropología, a nuestro Museo de Antropología, que incluye solo obras no producidas con una finalidad estética, sino al Museo de Arte Moderno donde están las obras producidas con esa finalidad. y cuando un artista como Siqueiros ha perseguido una finalidad política, ésta solo se ha cumplido estéticamente, es decir, con la conciencia por parte del artista de producir una obra que solo podía servir a ese fin político siendo valiosa estéticamente. Volvamos de nuevo a la recepción para insistir en que desde la modernidad ha dominado la estética que cuando se ocupa de la recepción le asigna el papel pasivo de la contemplación, entendida esta como reproducción sustancial de lo que es o contiene la obra. Esta concepción de la recepción contemplativa y del papel pasivo del receptor en ella solo va a ser cuestionada al menos frontalmente en el terreno teórico en la década de los 60 del siglo pasado, del siglo XX y va a serlo precisamente con la llamada estética de la recepción que nace en la Universidad de Constanza Alemania en 1967 teniendo como sus fundadores a Robert Hans Haus y a Volkan Isser. El que no se haya dado con anterioridad una teoría sistemática de la recepción que no solo se enfrente a las doctrinas estéticas que han predominado en este punto sino que también propongan una recepción activa no quiere decir que no se haya dado antes en absoluto una atención al receptor por el contrario puede hallarse puede hablarse de una serie de precursores aunque no muchos de esta estética de la recepción hay asimismo las contribuciones de algunos autores que pueden considerarse por su influencia en dicha estética de la recepción como fuentes teóricas de ella influencia que los propios fundadores de la estética de la recepción reconocen más o menos abiertamente a continuación nos ocuparemos primero de los antecedentes teóricos que aportan sus precursores y después de las contribuciones sistemáticas que consideramos como fuentes directas de dicha estética de la recepción con respecto a los precursores ya en la antigüedad griega podemos contar entre ellos a Platón y Aristóteles en cuanto que en sus doctrinas estéticas se ocupan de la recepción considerada ésta por el efecto que la obra literaria produce en el lector y así vemos como Platón en la sociedad ideal la república que él designa en el libro 10 de este título la república postula la expulsión de los poetas de dicha comunidad y los expulsa justamente porque la poesía a su juicio tiene el poderoso efecto de cautivar o seducir a sus lectores apartándolos con ello de la contemplación de las ideas o sea de la verdad en contraste con este efecto negativo que Platón atribuye a la poesía Aristóteles en su poética asigna a la tragedia un efecto positivo sobre el espectador ya que el terror y la piedad que se muestra en la escena al liberarle al liberar al espectador o purificarle con el proceso que llama catarsis de sus pasiones de manera que la tragedia tiene un efecto positivo liberador en el espectador al purificarle de sus pasiones con la representación en la tragedia de esa realidad es difícil encontrar otros precursores a lo largo de la historia del pensamiento estético lo encontramos excepcionalmente fuera de él fuera del campo estético en un campo tan ajeno a él como el de la economía política traducido ciertamente en términos estéticos se trata como ya vimos hace muchos años en nuestro libro las ideas estéticas de mar se trata del autor de la introducción a la crítica de la economía política al expresar en ella la dialéctica de la producción y el consumo de acuerdo con esta dialéctica de mar una y otra se hallan unidas indisolublemente o como dice Marx uno y otro proceso se implican y fundamentan necesariamente y agrega Marx sin producción no hay consumo pero sin consumo no hay producción traducido esto en términos estéticos significa que no sólo la producción o creación artística determina su consumo o recepción sino que ésta a su vez determina a la producción desempeñando por tanto un papel activo así pues por todo esto es legítimo incluir a Marx entre los precursores de la estética de la recepción volveremos más adelante en otra de las conferencias a ocuparnos de esta posición de Marx al referirnos a las polémicas entre los fundadores de la estética de la recepción y alguno de sus críticos marxistas de la época pero ahora sigamos el rastro de los precursores de la estética de la recepción para ello hay que saltar desde Platón y Aristóteles hasta Paul Valery Walter Benjamin y Jean Paul Sartre en el siglo XX en las reflexiones del gran poeta francés Paul Valery sobre poesía filosofía y crítica encontramos algunas ideas sorprendentes para su época sobre el papel del receptor tal es la idea que expone breve y contundentemente en estos términos dice Paul Valery mis versos tienen el sentido que el lector les quiera dar repito mis versos tienen el sentido que el lector les quiera dar se rompe en esta en este en este en este aforismo se rompe con la idea de que la obra poética o el arte en general tiene un sentido inmanente que al receptor solo le toca reproducir Valery reafirma posteriormente su idea anterior en su curso de poética al sostener que lo cito la obra del espíritu no existe sino en acto o sea en el acto de su recepción solo en él la obra entra en relación con el espíritu según Valery y fuera de ese acto el poema solo es dice Valery literalmente el poema solo es una serie de signos ligados por estar trazados materialmente unos después de otros así pues Valery reivindica el papel activo y co-creador co-creador del del lector con respecto al poema que le deja escrito su creador el poeta otro precursor de la estética de la recepción es Walter Benjamin quien desde los años 30 del siglo pasado anticipa alguna de las tesis de esa estética de la recepción para Benjamin la crítica de obras del pasado como los himnos de Helderling las afinidades colectivas de Goethe o los poemas de Baudelaire no son sino la actualización de su recepción esta actualización se da como comenta Jaús porque la recepción no es sólo un elemento del efecto que la obra de arte ejerce hoy sobre nosotros o sea del efecto que se basa en el encuentro con ella con la obra sino que también se basa en la historia que ha dejado llegar hasta nuestros días así pues Benjamin pone el acento no en la recepción como encuentro actual con la obra sino en el carácter de su recepción no obstante su actualidad pasemos ahora a un tercer precursor de la estética de la recepción Jean Paul Sartre sus ideas sus ideas relacionadas con la problemática de la recepción las expone en su ensayo de 1948 titulado ¿Qué es la literatura? Sartre sostiene en él que existe una separación tajante entre producción y recepción y como él dice los actos del escritor productivo y del lector receptivo son actos que se excluyen entre sí de modo que él separa tajantemente producción y recepción escritor y lector sin embargo sostiene también con respecto a la producción la necesidad de su recepción o más exactamente la necesidad de una cooperación entre producción y recepción pero veamos cómo explica Sartre esta necesidad esta cooperación entre producción y recepción o entre escritor y lector cito textualmente ahora a Sartre el escritor productivo tiene que dejar de serlo para poder leerse Sartre dice también que en la escritura está implicada la lectura en cuanto que el escritor guía al lector pero esto no significa que el lector que se que el lector que se deja guiar por el autor permanezca pasivo en su lectura y para explicar en qué consiste su papel activo recurre Sartre a una idea que ya se encuentra como veremos al ocuparnos de Román Ingarden en este filósofo en este filósofo Román Ingarden que veinte años después sus ideas serán tomadas por Volgan y ser uno de los dos fundadores de la estética de la recepción se trata de la idea de la indeterminación o de los espacios vacíos que deja el autor en su obra y que el lector habrá de llenar pero veamos cómo y por qué desarrolla Sartre esta idea el autor como hemos visto según Sartre sólo guía al lector pues en los jalones que el autor pone hay vacíos que es preciso llenar yendo más allá de ellos de este modo la escisión entre productor y receptor se supera o completa con una cooperación o dice Sartre pacto de generosidad entre el escritor y el lector y por qué esta comparación entre el escritor esta cooperación entre el escritor y el lector es necesaria para explicarla Sartre la pone en relación con el papel redentor liberador que Sartre atribuye a la literatura papel que la literatura desempeña al anonadar o negar lo fáctico el presente lo real con la imaginación abriendo así con esta negación del presente de la realidad abriendo así el horizonte de la esperanza toda obra literaria es a juicio de Sartre un llamamiento liberador redentor y por ello los actos de leer y de escribir se necesitan mutuamente y exigen su cooperación Sartre dice literalmente y en este pasaje se condensa esa exigencia de cooperación en virtud de la cual el escritor tiene que dejar paso al lector activo dice Sartre escribir es pedir al lector que haga pasar a la existencia objetiva la revelación que yo como escritor he emprendido por medio del lenguaje que revelación ciertamente la del mundo de la esperanza es pues esta función liberadora de la literatura al revelar ese mundo de la esperanza que niega o anonada el presente real la que explica la exigencia y necesidad de ir más allá de la producción de la escritura lo que entraña a su vez la actividad del lector para cooperar en su lectura de la obra literaria con el autor de ella veamos ahora las fuentes de la estética de la recepción en las teorías de Roman Ingarden Jan Mucarowski y Hans Georg Gavanner a diferencia de los precursores a los que llamamos así por haber contribuido con algunas ideas a destacar el papel del receptor en el caso de los autores o pensadores mencionados se trata de reflexiones sistemáticas sobre la recepción en el marco de una teoría general de la literatura en el caso de Ingarden de una teoría del arte en el caso de Mucarowski y de la filosofía hermenéutica en el caso de Gadamer reflexiones que pueden considerarse como fuentes teóricas de la estética de la recepción por lo que influyen en ella y por lo que ésta toma de ellos como reconocen los propios fundadores de dicha estética de la recepción Haus e Iser abordemos pues en primer lugar siguiendo un orden cronológico la teoría de la recepción del polaco román Ingarden como parte de una teoría de la literatura que se desarrolla sobre el trasfondo filosófico de la fenomenología de Edmundo Husser su libro fundamental se titula la obra literaria y data de 1931 en ella expone Ingarden una teoría de la literatura que comprende a su vez una teoría de la estructura de la obra literaria y una teoría de su recepción de acuerdo con la primera y con la teoría de la estructura esta estructura se compone de cuatro estratos o niveles a saber una sus unidades lingüísticas dos sus unidades significativas o de significado de sus oraciones tres sus esquemas perfectivos que organizan en cierto modo los objetos representados en la obra y finalmente cuatro los objetos representados en la obra acontecimientos personajes etcétera así pues la obra literaria es a la vez lenguaje significado esquemas perceptivos o forma y representación de objetos todos estos estratos de la obra literaria son objetivos en el sentido de que como partes de la obra están en ella independientemente de su recepción por el lector ahora bien esta estructura de la obra literaria es esquemática puesto que ella o sea la obra no puede decir todo acerca del objeto representado un personaje una acción un paisaje etcétera etcétera una obra contiene contiene por tanto lo que Ingarden llama puntos de indeterminación puntos de indeterminación este concepto de indeterminación es muy importante en la teoría de Ingarden y como veremos más adelante lo hace suyo la estética de la recepción y especialmente Iser así pues en la obra hay que distinguir lo que está en ella sobre todo en el objeto representado y lo indeterminado o sea lo que no está en la obra por ejemplo si en el objeto si el objeto representado es un personaje el autor no menciona todos sus rasgos físicos puede no decir nada acerca del color de sus ojos y lo mismo sucede con su carácter ciertos periodos de su vida o ciertos actos de su comportamiento son los puntos de indeterminación en la obra o sea los aspectos del objeto representado que ateniéndose a la obra tal como ha sido escrita por el autor no se pueden determinar no se pueden encontrar porque no están en la obra y no es que faltan en ella por casualidad o por un error del escritor faltan porque dada la estructura esquemática de la obra esta no puede determinar todo no puede decir todo lo que se pudiera decir del objeto representado correspondiente la indeterminación por tanto es algo forzoso ineludible ya que se impone ya que la impone ya que la impone la estructura misma de la obra literaria o más exactamente o más exactamente el texto fijado por el autor que es con el que se encuentra el lector o receptor a este esquema o proceso de lectura o sea de recepción lo llama ingarden concreción palabra que caracteriza fielmente la naturaleza de este proceso de recepción tal como lo concibe ingarde veamos veamos a grandes rasgos veamos a grandes rasgos en qué en qué consiste este proceso de concreción en él el lector de una obra narrativa o poética o el espectador en el caso de una obra de teatro repito no se limita a reproducir lo que el texto leído o representado ofrece sino que se trata de determinar lo que en el texto no está determinado concretar es precisamente determinar lo indeterminado se trata pues de un proceso en el que el lector o espectador pone en la obra algo que no está en ella porque como decíamos anteriormente la obra no puede decir todo acerca del objeto representado en ella así pues así pues la concreción depende del receptor de su intervención al determinar lo que llama Ingarden los puntos de indeterminación pero esto no significa que esta dependencia de la concreción respecto del receptor sea absoluta en el sentido de que sólo dependa del receptor ni tampoco que sea arbitraria pues no puede el perdón pues el receptor o lector no puede poner todo lo que se le ocurra a él arbitrariamente entonces la concreción no sólo depende del lector sino sino también de la obra de las posibilidades que ofrecen sus cualidades objetivas razón por la cual su recepción la recepción del lector no puede ser arbitraria la concreción tiene por tanto dos referentes uno la obra con las posibilidades que sugiera el receptor el otro referente es el receptor mismo en cuanto que a él le toca llenar la indeterminación no en forma arbitraria sino en el marco de las posibilidades que el texto le ofrece pero como las circunstancias en que el lector o espectador lleva a cabo este proceso de determinación o concreción varían en cada recepción y varían también las recepciones de un mismo texto resulta así que mientras el texto el texto que ha dejado escrito el autor mientras que el texto una vez fijado por el autor es único e invariable sus concreciones o sea sus recepciones son plurales y diferentes ahora bien dada la participación del receptor al determinar lo que está indeterminado en la obra su concreción constituye una creación puesto que aporta algo nuevo que no ha sido aportado por el autor y si este el autor es propiamente un creador también según engarden lo es el reflector aunque ciertamente en virtud de su dependencia respecto de lo ya creado es más exactamente para engarden un co-creador y con esto concluimos nuestra exposición de las tesis fundamentales de la literatura de la teoría de la literatura de engarden como una de las fuentes teóricas de la estética de la recepción entendida dicha teoría la teoría de engarden entendida en su doble vertiente como teoría de la estructura indeterminada del texto y como teoría de la recepción o proceso de concreción o determinación de sus puntos de indeterminación por el lector o espectador pasemos ahora a la siguiente fuente teórica anunciada de la estética de la recepción o sea la que aporta en los años treinta del siglo pasado los trabajos de Jan Mucarovsky principal representante del círculo lingüístico o escuela de Praga o estructuralismo chico Mucarovsky considera la obra de arte como un signo o hecho semiológico y siguiendo al fundador de la lingüística estructural Ferdinand de Saussure distingue Mucarovsky en la obra significante y significado como en todo signo en el estético el significado es el vehículo perdón como en todo signo estético el significante es el vehículo del significado esta distinción la convierte de Mucarovsky en la obra de arte en la distinción entre artefacto y objeto estético el artefacto para Mucarovsky es el soporte material que funciona como significante en tanto que el objeto estético funciona como significado así pues como en todo signo el artefacto o significante no tiene de por sí significado este significado solo se da en la conciencia del reflector en un proceso cuyo resultado es lo que Mucarovsky llama objeto estético así pues en este proceso el artefacto es el punto de partida y el objeto estético es el punto de llegada el artefacto a su vez es único e invariable permanece tal como lo produjo su autor el objeto estético el objeto estético en cambio es plural y variable o sea las recepciones perdón o sea las recepciones de uno y el mismo artefacto varían pero ¿por qué varían? varían porque las recepciones de un mismo artefacto tienen lugar en diferentes trasfondos o contextos sociales culturales etcétera de todo esto se desprende el papel activo del receptor ya que el objeto estético no es algo dado que reproduzca su conciencia sino algo que se produce en la conciencia en un proceso de recepción quedan pues delimitados a partir de la distinción entre artefacto y objeto estético la producción de uno o sea del artefacto por el autor y de otro el objeto estético por el lector en su proceso de recepción pero de un modo análogo a lo que sostiene Ingarden el objeto estético que se da en la conciencia del receptor necesita del artefacto o soporte material que se da fuera de la conciencia y por tanto depende el objeto estético del artefacto aunque también como ya vimos con Ingarden depende del contexto en que tiene lugar su recepción Mucarovsky precisa la dependencia del receptor respecto de ese contexto al subrayar dentro de este la dependencia respecto de las normas y valores literarios que dominan en ese contexto nuevos sistemas de normas imponen nuevas recepciones pero dado el carácter social y cultural del contexto las recepciones no sólo dependen de normas y valores literarios sino también de las normas o valores extraliterarios morales religiosos económicos sociales nacionales etcétera que influyen en los cambios de las normas literarias y por tanto en las recepciones que dependen de ellas la recepción a su vez es histórica ya que se sitúa dentro del proceso histórico de la evolución literaria conforme a un sistema de normas dominante y válidos en su época el que en un periodo histórico se atienda más a ciertos elementos del artefacto y no a otros depende del mundo histórico con su sistema de normas en el que se da dicha recepción en consecuencia al ser histórica las normas lo son también las recepciones que se sujetan a ellas tales son las ideas fundamentales de Mucarovsky acerca de la recepción de la recepción en ellas hay que subrayar la tesis de la dependencia de la recepción respecto de las normas y valores literarios en un mundo histórico y social determinado esto lo acerca tanto a Ingarden como al marxismo considerados en su conjunto las tesis mencionadas de Mucarovsky constituyen una fuente teórica de la estética de la recepción queda algo más de esta conferencia vamos a suspenderla 15 minutos para descansar y por favor yo tengo problemas con el oído para captar el significado de las intervenciones suyas y les voy a rogar que vayan pensando en hacerlas por escrito las preguntas que consideren pertinentes dirigirme para que yo pueda contestarla y mientras tanto hacemos un descanso repito de 15 minutos de la recepción representa la filosofía hermenéutica o de la interpretación que Gadamer expone en su obra fundamental verdad y método el problema de la recepción de un texto lo plantea Gadamer como el problema de su comprensión pero ¿qué significa para Gadamer comprender un texto? significa comprenderlo como hecho histórico o sea históricamente o dicho con sus propias palabras en toda comprensión dice Gadamer dice Gadamer están operando los efectos históricos sea uno consciente de ello o no más adelante veremos en qué consisten estos efectos históricos cuando se trata de comprender un texto un texto históricamente distante lejano pasado desde una situación presente determinada el concepto de situación el concepto de situación remite a otro fundamental que ya hemos visto en Ingarden y que la estética de la recepción hará suyo el concepto de horizonte más precisamente de horizonte de expectativas Gadamer lo define define el horizonte como el círculo de visión que abarca y circunscribe todo lo visible desde un punto o sea desde cierta situación ahora bien hay un horizonte del presente desde el que se comprende y hay también un horizonte del pasado que se pretende comprender pero este horizonte del pasado no es inmóvil se desplaza o cambia con el tiempo hasta llegar al horizonte del presente el horizonte del presente a su vez no se da prescindiendo del horizonte del pasado no es como tampoco el del pasado un horizonte en sí cerrado al enfrentarse el receptor a una obra del pasado tiene que situarse en su ámbito en su horizonte histórico es decir tiene que desplazarse a él pero sin abandonar el horizonte propio o sea el horizonte del presente de ahí que se dé lo que llama Gadamer la fusión de horizontes para él la comprensión es un proceso de fusión de horizontes del horizonte del pasado con el horizonte del presente en que se mueve el receptor en esta comprensión hay que contar con los prejuicios que derivan de una situación determinada el prejuicio que puede ser positivo o negativo lo entiende Gadamer en su sentido literal como lo previo al juicio al conocimiento a la razón y su validez es una validez intersubjetiva la que da la que le da la comunidad al imponerse con la tradición y la autoridad la comprensión no puede prescindir según Gadamer estamos simplemente exponiendo sus ideas la comprensión no puede prescindir de la tradición concepto también fundamental en Gadamer la obra es para él un acontecimiento en la tradición que envuelve a la obra pero que significa esta tradición la tradición significa para Gadamer la presencia activa del pasado en el presente y se manifiesta en lo clásico como modelo y norma es decir como la presencia más alta de la tradición lo clásico la obra clásica representa dice Gadamer la más alta presencia en la tradición de la tradición en el presente comprender pues para Gadamer significa penetrar en la tradición por medio de la cual se relacionan el pasado y el presente como presencia del pasado en este presente y así se manifiesta también el efecto histórico y con este concepto de efecto histórico llegamos a otro concepto fundamental de la hermenótica gadamariana muy importante como veremos para la estética de la recepción el concepto de historia efectual o historia de los efectos ahora bien estos efectos históricos se dan en un doble sentido que nos recuerda por su analogía al que tiene en Ingarden uno el efecto como la huella que una obra deja tras de sí a lo largo de su historia se trata pues de los efectos que históricamente produce la obra en su recepción y otro el de la conciencia del receptor como efecto de una situación histórica que la condiciona en ambos casos el efecto el efecto de la obra y de la conciencia como efecto son hechos históricos que llama por ello gadamer efectuales una obra por tanto no es algo cerrado en sí sino lo que se ha dicho de ella pero un decir que no se acaba en el presente sino que se continúa en el futuro lo que se dice acerca de una obra por tanto nunca se acaba y en este sentido estamos no ante una obra cerrada sino ante una obra abierta ahora bien de acuerdo con todo lo anterior la atención de gadamer a mi modo de ver y aquí ya hago manifestar una opinión sobre él digo que de acuerdo con lo anterior la atención de gadamer a mi modo de ver está puesta sólo en los efectos históricos de la obra en el receptor y en los de la historia en su conciencia y no es decir la atención de gadamer a mi modo de ver no está puesta en los efectos que el receptor produce en la obra misma que será la cuestión central para la estética de la recepción esta será la cuestión repito central para la estética de la recepción como el receptor influye en la obra como el receptor afecta la obra como sus efectos en cierto modo transforman la obra misma o la percepción de la obra repito entonces que para la estética la cuestión central para la estética de la recepción será justamente el poner en primer plano la actividad del receptor con respecto a la obra y en cuanto que gadamer deja a un lado a mi modo de ver este papel activo del receptor no puede escapar a cierta concepción sustancialista en la recepción de la obra ya que esta monopolizaría con la producción de sus efectos la actividad el receptor entonces lejos de ser activo como productor de efectos sobre la obra sería doblemente pasivo al recibir la obra sin producir efectos en ella y al ser el mismo efecto objeto y no propiamente sujeto de la historia y todo esto no obstante la historicidad de uno y otro efecto el de la obra sobre el receptor y el de la historia sobre la conciencia de este receptor y junto a esta doble pasividad del receptor hay que señalar también su exaltación de la tradición que se pone de manifiesto al elevar Gadamer al elevar lo clásico como norma y modelo o instancia ejemplar de la presencia del pasado en el presente es decir de la tradición recapitulemos nuestra exposición de las teorías de Román Ingarden Mucarovsky y Gadamer como fuentes teóricas de la estética de la recepción de ellos destacaremos a modo de conclusión en Ingarden su concepto de puntos de indeterminación del texto que exigen y hacen posible su determinación por el lector y por tanto la actividad la participación de éste o sea su relación con la estructura indeterminada del texto y su recepción o concreción en Mucarovsky destacaremos su distinción entre artefacto y objeto estético y sobre la base de esa distinción otra entre autor y reflector así como la relación que establece entre el objeto estético y el contexto social y cultural que condiciona la conciencia la conciencia que dicho objeto estético produce y finalmente en Gadamer destacaremos su concepto de los efectos históricos o de su historia efectual así como su concepto de horizonte desde el presente en el que se da la comprensión en tanto en su comprensión de un texto del pasado mediante lo que él llama una fusión de horizontes el horizonte del pasado que está inscrito en la obra y el horizonte del presente en que se mueve el receptor y se da en la recepción una fusión de estos dos horizontes y con esto terminamos la exposición de la temática que habíamos previsto para esta conferencia en la próxima entraremos ya en la exposición de la estética de la recepción primero a través de las tesis fundamentales de House en la conferencia siguiente la exposición de las tesis fundamentales del otro fundador de esta estética EISER en la cuarta conferencia la consagraremos a una valoración y crítica de la estética de la recepción y en la última hablaremos de lo que llamamos una estética de una participación superando las limitaciones que la participación tiene después de la crítica que hagamos esta estética de la recepción bueno vamos a ver esto hablaremos también sobre todo en la última conferencia al referirnos justamente a los problemas que plantea a la recepción el desarrollo de la última tecnología sobre todo la tecnología digital podemos decir que las tesis de Benjamin en cuanto a las posibilidades que ofrece la reproducción mecánica de la obra de arte obviamente rompen con la concepción de la obra cerrada clásica tradicional entendida como una obra de arte única e invariable la reproducibilidad técnica habla entonces de una pluralidad de obras de arte y en este sentido rompe completamente con la visión tanto en la producción como en la recepción que tiene la obra de arte bueno la la pregunta esta sobre los rasgos de la obra de arte según Benjamin yo pienso que lo que importa en Benjamin es aparte de este rasgo que implica justamente la ruptura de la obra de arte conforme a la tradición la obra de arte como entidad única creo que la atención de Benjamin está más bien puesta en el proceso de recepción y plural de la obra de arte que en una ontología de la obra de arte son todas doctor alguien más bueno pues entonces descansen ustedes de esta conferencia y prepárense para la que viene gracias doctor aplausos Gracias. Gracias.